Me da mucho gusto poder estar hoy aquí con ustedes, comunidad universitaria. Celebramos una fiesta nacional este 24 de febrero, festejando a nuestra bandera, uno de nuestros símbolos patrios, que junto con el escudo nacional, el himno nacional y la figura del señor presidente de la República, significan la unión y la cohesión de nuestra nación y que nos da una identidad en la cultura y en la historia. También tenemos 200 años de la fundación de nuestro Estado Libre y Soberano de Tamaulipas y que hemos visto también en la evolución de su escudo de armas, cómo ha ido evolucionando de acuerdo a las diferentes etapas del desarrollo de nuestra identidad y cómo se fueron adicionando a ellos. Y tenemos una gran oportunidad de seguir creciendo y desarrollándonos en ese sentido. Y esa es parte de la función de esta gran universidad, una de las más grandes de nuestra nación y por tanto tiene que ser una de las más importantes y relevantes en la formación de sus alumnos y de la gente pertinente que requiere nuestro Estado para seguir creciendo y desarrollándose. Así es que esperamos mucho de la comunidad universitaria, una universidad que tiene que progresar, no sólo quedándose en una etapa de compartir información, sino que empecemos a contribuir con el avance del conocimiento científico. Eso es lo que distingue a las universidades de punta, que generen conocimiento, que generen verdad y contribuyan al desarrollo del ser humano en la oportunidad de crecimiento y desarrollo. No podemos dejar de lado que ya no queremos retornar al pasado. Estamos viviendo una época de desarrollo humanitario, de visión y de conjunto, de fraternidad y de oportunidades de crecimiento. No vamos a aceptar a regresar a conductas retrógradas que vayan en contra de la formación universitaria a la que me acabo de expresar. Que quede muy claro que el que se mete con la universidad autónoma se mete con el gobierno del Estado. Gobierno de Tamaulipas